Ok, profe, necesito nuestro portador, ¿verdad? Sí. Sí, porque hoy yo me lo compré. Ok, excelente. Permítame un minuto. Gracias. 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 Ok, Valeria, esto ya lo habíamos copiado la clase pasada, ¿verdad? Ok, pasamos entonces. Ahora, para medir ángulos con el transportador se realizan los siguientes pasos. Entonces vamos a copiar el paso A, el paso B, el paso C y el paso D. ¿Por qué? Porque aquí nos va a explicar cómo nosotros vamos a usar nuestro transportador y después lo vamos a ir usando. ¿Listo? Sí. Ok, copiamos los cuatro pasos y tenga en cuenta esto, el centro del transportador. Muéstrame su transportador, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla, permítame. Ok, ok, muéstralo. Muéstralo. Entonces, aquí en el centro, si usted se fija, tiene un como puntito negro, ¿verdad? Y tiene una rayita ahí, como con una ruedita y todo eso. Bueno, ese cero, donde está el cero, lo vamos a ocupar. ¿Dónde está el cero? Con ese cero vamos a trabajar. Ok, listo. Siga copiando. Ok. 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 Gracias. Ok, Valery, ¿está copiando? ¿Está copiando, Valery? Sí, pero sí. Ok, ok. Gracias. 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 Valeria, ya finalizó, ¿verdad? Ok, dice acá la medida de un ángulo la medida de un ángulo se expresa en qué, ¿cómo le llamamos? Transportador No, 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 no Cuando usted expresa esto de acá se expresa en grados entonces la medida de un ángulo se expresa en grados, escriba y se mide con el transportador, ahí sí se expresa en grados y se mide con el transportador se expresa en grados y se mide con el transportador ¿Listo? Ahora observe los transportadores y escriba la medida de cada ángulo, luego clasifíquelo según su medida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Fíjese Usted va a ver aquí, en este transportador, en su libro usted va a ver a dónde está marcando Ok, los grados se van a leer aquí, usted tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 120, 130 140, ¿siento qué está marcando? 130 No, 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 mire, ve cuál es el número que me está marcando acá, ve, yo le dije aquí 140, y aquí donde pasa la línea ¿qué grado está marcando? ¿Siento qué? ¿Siento sin? ¿Siento? Mire, ¿siento qué? ¿Siento sin? Cuenta 150 Y los ángulos que miden más de 90 grados, o sea, un ángulo que mide más de 90 grados es un ángulo ¿qué? Mire, ¿qué tipo de ángulo es? Octuso, es un ángulo octuso, ¿eh? Entonces usted le escribe ahí octuso Aquí me está marcando, fíjese 10 20 30 40 en el segundo 50 60 70 80 90 grados ¿cuántos grados me está marcando? 90 ¿y qué tipo de ángulo es? Recto Usted escribe recto ahí, es un ángulo recto Es un ángulo recto De ahí el siguiente me está marcando ¿cuántos grados? Me está marcando 10 20 30 40 45 grados me está marcando 45 ¿qué tipo de ángulo es? Si me marca 45 grados Es un ángulo agudo Agudo Ok ¿qué tipo de ángulo es? Gracias. ¿Podemos avanzar? Sí. Ok, abajo, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene su transportador, ¿verdad? Sí. Entonces, va a colocar el cero sobre este puntito, ¿verdad? Sobre aquí, ¿verdad? Sobre esta línea, el cero, y de ahí la línea, esta línea que está acá, ¿verdad? O sea, usted va a colocar este puntito. Fíjese la pantalla. Lo voy a hacer, la voy a ampliar. Fíjese. ¿Cómo va a colocar su transportador? Usted va a colocar este. Aquí usted tiene un cero, ¿verdad? Este puntito. Y esto tiene que quedar alineado aquí. Aquí tiene una como flechita así o una rayita. O si no la tiene, pues tiene una rayita. Entonces, este puntito le debe quedar aquí, ¿verdad? Exactamente aquí. Y de ahí, esta otra rayita de su transportador le tiene que quedar hacia acá. Entonces, de ahí aquí usted tiene que ver qué número de esto le marca. ¿Qué número le marca con el transportador? Usted me dice. Pero es que mi transportador es muy grande. No importa. No importa. Póngalo ahí. Usted solo ponga el cero aquí, ¿verdad? Ponga el cero acá y de ahí que la otra rayita de aquí le quede en esta dirección. Y de ahí usted tiene que ver qué número le marca aquí. Le tiene que marcar más o menos como el 20 por el 30, por ahí. ¿Qué número le dio? No, es treita. Ahí es treita. Mire, ahí es treita. Aquí le tuvo que marcar treita. Y en el siguiente hace lo mismo. Pone el transportador aquí, ¿verdad? Solo que aquí va a poner el cero y por aquí la rayita para abajo. A la inversa. Aquí pone el cero. O sea, esto. Y le da vuelta que esta rayita quede para acá, ¿verdad? O sea, lo va a poner como boca abajo el transportador. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le marca en esta raya grande, en los números? ¿Cuánto le marca? Le tiene que marcar como 90, 80, 90, por ahí. 90. 90. Muy bien, 90. Y en el siguiente. En el siguiente usted debe, primero debe colocar aquí, mire, ¿ven? Aquí, ¿ven? Aquí va a poner el puntito, este. Este, ¿ven? Fíjese. Este puntito lo pone aquí. Y de ahí esta rayita le tiene que salir por acá. Y ahí me dice cuánto le marca. Aquí son dos ángulos. ¿Cuánto le mide este? Le tiene que medir como 100, 120. Entre ese rango anda. 95. No. Más. Mide más. Vuelve a hacer la medida. Coloque bien el transportador. 100. No. Es más. Ponga bien ese transportador. 105. 105. went. 11. No. Oh. Living. Soyende. No. 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 Gracias. 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 Finalizó. ¿Cuánto le dio? 110. Ah, 110. Ahora bien, ahí hay dos ángulos, Valery. Entonces, en ese dio 110. Ahora, usted debe colocar, fíjese, usted debe colocar su transportador acá. 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 Sí, aquí ven. La línea del transportador debe salir por acá, la del cero. El cero lo pone aquí y de ahí esto lo pone por aquí abajo y me dice cuánto le marca esta línea. Eso anda entre unos 50 a 70 grados. Ok, vamos a ver, fíjese. Voy a ampliar la pantalla. Usted coloca esto, esto de acá, esto de su transportador lo coloca aquí. ¿Sí? Luego, esto, esta dirección que va acá, la coloca para allá. ¿Sí? Y de ahí aquí le van a marcar los números, que sería aquí del cero hasta acá. Entonces, ¿qué número le marca? Ahora. Ahora. Ahora sí me entendió. Ahora sí. Ahora sí. Ajá. ¿Qué número le marca esta línea de aquí? ¿Qué número le marca? Marca. 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 C. 60 Marca 60 Marca 60 Y marca 60 Ok Entonces mire 110 y 60 Listo Ahora lea el problema y luego realice lo solicitado Elena diseña abanicos Y necesita saber cuál de los pedazos de tela Debe utilizar para colocar en el marco De su último diseño Mide el ángulo del marco Del marco Este es el ángulo del marco Está en 90 grados Y el ángulo señalado en cada tela En el primero son 60 En este en la B En la A perdón en el B son 90 Y en el C son 75 Ahora luego conteste lo siguiente ¿Cuál pedazo encajará en el marco? ¿El A, el B o el C? El B El B El pedazo de tela B porque ambos miden 90 Entonces eso es lo que usted me va a responder El pedazo de tela B porque ambos miden 90 Aquí está, mire Cópialo Y de ahí cuando lo copie Pasamos con el siguiente tema Levanta la mano cuando finalice Por favor, el B Gracias. 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 Valery. ¿Se encuentra ahí? Valery. Valery. Se fue Valery. Vamos a esperar a Valery. Vamos a esperar, vamos a esperar, a esperar. Vamos a esperar. Gracias. 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 Tenía problemas de conectividad, ¿verdad? No, profe, era que el teléfono se me había apagado. Ah, descargado. Ok. Entonces, mire, vamos con el siguiente tema que es construcción de ángulos. Entonces dice, observe la imagen, luego lea y responda según lo indicado. Un estudiante de la clase de dibujo técnico necesita ayuda para diseñar un dibujo preciso de un esquinero, como el que se muestra en la imagen. Para hacer el diseño, realice los siguientes pasos. Primero, dibuja un rayo o ave, o sea, aquí está el punto o y aquí está el punto antes. Con una regla debe remarcar aquí la línea. ¿Listo? Hace la línea. Después, ¿qué es lo que va a hacer? Al hacer coincidir la base del transportador en cero con el rayo OA, marque con un punto B los 45 grados y una con una línea el origen O, del rayo con el punto B. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjese. Aquí donde está el punto O, míreme, míreme. Ey, donde está el punto O, usted lo que va a hacer, aquí donde está el punto O, que es este, de aquí abajo, va a poner el cero de su transportador. ¿Sí? ¿Correcto? Y acá donde tenga el número cero, donde acabe su transportador, aquí ve, fíjese, aquí, sí, va a marcar de aquí a aquí, ve, con un lápiz de color. Y luego, acá ve, Valerín, acá ve, donde le está marcando, acá, usted debe marcar 45 grados, aquí ve, después del 40, usted tiene una línea grande entre el 40 y el 50, entonces esa línea grande es 45. Marque con un cheque la afirmación correcta, la medida del ángulo A, A, y aquí va O, y aquí está B, aquí en el centro, o sea, aquí ve, A, O, B, es 45, si lo es. Y es 45. Vamos, construyéndolo. 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 Gracias. 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 Ok, Valerie. ¿Terminó? Sí. Muy bien. Ahora dice, para construir un ángulo, dada su medida, se pueden utilizar distintos instrumentos de medición, tales como el transportador y la escuadra. Por ejemplo, si construimos un ángulo FPH, así lo vamos a nombrar, de manera que su medida es 45 grados, se realiza el siguiente procedimiento. Entonces, mire, era lo que yo le estaba explicando. Por ejemplo, usted va a empezar, hace un rayo donde dibuja la letra PF, ¿verdad? P, eh, perdón. Sí, PF. PF. Y de ahí, cuando lo que marque acá, va a ser la letra H. Entonces viene y usted coloca el centro de su transportador sobre esta primera, primer punto. Y de ahí tiene que ir alineado este cero, o sea, donde va el punto de su transportador, tiene que ir en línea derecha sobre la línea, ¿verdad? Entonces lo coloca acá. Y me está pidiendo que marque 45. Entonces usted viene y dice 10, 20, 30, 40. Ah, aquí está 45. Entonces, aquí por fuera de su transportador, usted pone un puntito. Así ve como está acá. Entonces está 10, 20, 30, 40, 45. Aquí está el puntito, ¿verdad? Entonces, después, usted lo que hace con el mismo transportador o con una regla, usted traza una línea, ¿verdad? Y entonces acá le llamamos H y todo esto de acá mide 45 grados. Ahora, ahora sí me entendió cómo es que medimos ángulos. Sí. Va, pues. Solo necesito que copie aquí esto que está en amarillo para después pasar esto. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, pues, vamos. Vamos, estamos, vamos... Vamos, vamos... Gracias. 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 Ok, Valerie. Presta atención. Vamos a ver, aquí me dice, construya con un transportador cada ángulo según lo indicado. Entonces, vamos a ver. Mire. ¿Qué es lo que va a hacer usted acá? Usted va a trazar una línea. Así, ¿Ven? ¿Sí? Ok. Entonces, en esta línea de acá, miren, usted coloca su transportador, el cero o el centro del transportador, así como estaba aquí, ¿Ve? Que es este, ¿Ve? ¿Sí? Lo coloca aquí. Entonces, de ahí lo coloca y lo otro del transportador tiene que ir acá. Entonces, usted tiene que ir viendo los números de aquí, donde le marca 135. Que en este caso, 135 va a estar por aquí, ¿Ve? Mire. Bien, acá. Esto es un ángulo abierto. Entonces, es un ángulo obtuso. Mire. Mire cómo le va a quedar. Le va a quedar así, ¿Ve? Por acá es 135, ¿Ve? Vamos. Construyéndolo. Luego, en el de acá, tiene que medir uno de 75. Mire. Luego, aquí me debe medir uno de 105. O sea, el de aquí mide 40 y este de acá mide, perdón, el de aquí mide 45 y el de aquí 60 me da 105. Entonces, aquí yo construyo uno de 105. Eso es lo que debo hacer. Con el transportador. Lo voy a dar cuatro minutos, Valery, para que lo haga. Cuando ya finalice, levanta la mano, por favor. Bien. Encienda su cámara. Igualprofit Balmer消停. No, no lo sé. Luego, ya lo voy a grabar. Para que me vean todos los años. Ya. Tá. ž Gracias. ¿Usted cómo va a trabajar con el transportador? Bueno, primero traza un rayo De acuerdo a las letras que le está pidiendo Si me estás diciendo aquí El FPG Entonces FPG, o sea, viene de la inversa Entonces vas a ver que es la P La F va a escribir la primera acá Y la P acá, y que el último número Perdón, la última letra Que usted va a medir, es la última Que está aquí, que es la que le va a marcar el ángulo Es como esta, me está midiendo CSL, entonces CS Y L es el que va a ir acá Es la última letra que yo voy a poner Entonces el rayo El rayo usted lo traza Primero de las dos letras Aquí ven CS Entonces aquí pone en S Pone el puntito de su transportador Alineado aquí Que vaya con el cero y de ahí busca donde le da 75 grados Le está pidiendo unos 75, entonces 75 le da aquí Entonces de aquí Acá mide 75 grados ¿Me entiende o no me entiende? ¿Me entendió o no me entendió? Porque de ahí usted ya tiene una tarea En el Classroom que la va a elaborar Con su transportador Bueno pues Usted dice que me entiende Entonces yo espero que así sea Y que pueda realizar la tarea del Classroom Bueno, Valery Con eso finalizamos Nos miramos el día de mañana Si Dios lo permite Cuídese y pórtese bien Adiós 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 Adiós